Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio del Get Yo Solo. Es un Get Yo Solo, o sea, que no tengo corillo. Bueno, en verdad es raro hacer un podcast solo. Este es mi primer podcast solo. Siempre tengo corillo o estoy haciéndole embarré, que estoy entrevistando a otras personas. Tengo a Juliet en la casa, que es mi técnica del día de hoy. La Julieta. ¡Juliet! Ok, está bien. Corillo. Hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es, ¿qué día dice aquí? Es que estoy cargándolo. Ok, enero 19 del 2021. Hoy ha sido un día bien loco en mi vida. Normalmente yo no hago podcast solo, pero hoy han salido muchas noticias en la prensa, han salido noticias en los medios de comunicación de Puerto Rico, que oficialmente me voy de guapa televisión. Es un trabajo que llevo 12 años y me voy para Mega TV y para la nueva 9.4 en un programa de radio y un programa de televisión con Danilo. Obviamente la prensa ha hablado como que un poco de todo, pero pues es un poco limitado también, porque pues no van a hablar de toda mi vida. Pero específicamente a ustedes que me siguen, como que yo me sentí mal. Yo dije, coño, esta gente sigue a todas las personas que yo entrevisto, como que me siguen. Yo jodo a la gente que yo entrevisto, como que voy a fondo de su vida. Por ejemplo, a Eira, cuando renunció en guapa, como que hicimos una entrevista específicamente para ella. Y hablamos profundo de por qué renunció y por qué se fue. Entonces yo dije, coño, está medio cabrón, como que yo entrevisto a otras personas y hablo de la vida de ellos. Y cuando se trata de mí, pues como que no tengo nadie que me entreviste. Y como que voy a dejarle el tema como a mitad. Así que a ustedes que son fanáticos míos, que me siguen en mis redes, como que quería darle un overview, un background de básicamente de por qué fue que renuncié en guapa y qué es lo que voy a hacer. Ya pues de conocimiento público, que renuncié a guapa hace la semana, hace como una semana y media atrás. Para antes de decir por qué fue que renuncié, ¿verdad? Quiero dar como un background que yo no, yo no he hablado básicamente de cuándo fue que yo empecé en la televisión, etcétera. Ha sido un día largo, así que estoy bebiendo vino. Para los que me están escuchando en el podcast, pues estoy dándome un sorbo de vino. Quería estar cool, me siento raro como que hablándole a ustedes solos, pero nada, quiero hacerlo. Yo empecé en esto de, esto es rapidito, empecé en la comedia en el 2005, cuando yo me gradué de cuarto año y yo quería hacer stand-up comedy y ser publicista, que eso fue ese mi bachillerato, publicidad y relaciones públicas. Y no quiero hablar de toda mi vida ahora porque pronto viene una entrevista que me va a hacer Giseth Cifredo, Palen Barré, que vamos a hablar de los negocios y todo. Así que eso definitivamente de ese tema vamos a hablar. Pero nada, que como que yo empecé a hacer stand-up y ese era mi hobby. Como que en la universidad, yo ganaba dinero, yo era de jockey y también pues hacía stand-up comedy en diferentes barras, en diferentes clubes de comedia, ¿verdad? Los pocos que habían en el 2005. Eso fue hace más de 16 años atrás. Y varios años después, como cuatro años después, que yo empecé a hacer comedia, salió esta competencia de Objetivo Club Sunshine y participé en esa competencia porque mi papá me dijo, mira, vete para allá. Y yo fui a hacer mi rutina de comedia, pero que era mi hobby. O sea, yo no quería dedicarme a esto. Yo quería ser publicista. Yo quería inventarme los anuncios que ustedes ven en televisión. Eso yo quería que fuese mi trabajo. Entonces, me meto a la competencia que de hecho, Daniel Ovochamp participó en esa competencia también. Y después de varios meses, ya Daniel y yo nos conocíamos. Habíamos hecho varias producciones juntos. El cartel de la comedia, que era un grupo de comedia que yo tenía y también yo pertenecía a un grupo que él tenía que se llamaba Cuatro por Peso. Y entonces, gano la competencia como en el año diciembre de 2007. Gano la competencia y uno de los premios que yo no sabía que era uno de los premios era participar en el programa de Sunshine. Yo participé para ganar mil pesos. Yo no pensaba en más nada. Y gané la competencia y Gisla Santini y Sunshine Logroño me dieron trabajo en Club Sunshine. ¿Sabes? Un programa que yo veía desde chamaquitos. Yo era fanático. Yo iba al público de ahí y de la nada, o sea, desde la noche a la mañana yo pertenecía al elenco de Club Sunshine. Y fue como un sueño brutal. Y fue como que, guau, ¿qué carajo yo hago aquí? O sea, yo soy un stand-up comedian. Yo no soy actor. Yo no soy, yo soy un publicista. Entonces, cuando me vi en la posición de que yo estaba en un programa de televisión, ahí mi vida pues cambió. Yo dije, coño, yo estoy en una oportunidad que mucha gente quiere. Voy a aprovecharla. Voy a exprimirlo lo más que pueda. A los tres meses de yo estar en Club Sunshine, después de un programa que llevaba más de 10 años en la televisión puertorriqueña, lo cancelan. Hacen una limpieza de casa en Guapa y me quedo sin trabajo. Ya yo había hecho amistad con Francis. Y yo dije, pues, para el carajo, pues, regreso a lo que yo quiero ser, que es publicista. Terminé de estudiar publicidad, de hecho, en esos días que estaba desempleado. De hecho, yo me entero en la UPI que me habían votado por la Comay. Yo ni sabía. Y entonces, en verano, estaban haciendo otra vez una programación nueva en Guapa, que ahí fue que entra Pégate al mediodía. Y durante ese tramo, ese tiempo, yo me reúno con Francis y decimos, vamos a hacer una propuesta para Guapa, para las producciones nuevas que van a venir. Y hacemos un concepto que se llama Pégate a la noticia. Era un concepto de comedia, era una idea como que cool al principio, después se convirtió en otra cosa para que funcionara para la televisión. No era lo que queríamos, pero, pues, es lo que había y lo decidimos hacer. Y tengo el celular prendido, soy una mierda. Pues, soy una mierda. De hecho, me están enviando una foto ahora mismo, Wanda Saiz y Kiko, me están enviando una foto de que están ahora mismo grabando el programa. El primer programa sin mí es hoy. Así que, que los extraño con cojones, quisiera estar con ellos, pero nada, vamos para eso ahora. Así que, aceptan nuestra propuesta con unos cambios que ellos le hicieron y regreso otra vez a la televisión a Pegata el mediodía y después, como a los varios meses, empieza el Sunshine Remix y nos dan trabajo ahí. Danilo también lo metimos en la propuesta de Pegata el mediodía, de Pegata la noticia, lo metimos, lo ofrecimos estar y ahí es que Danilo, ¿verdad? porque Danilo no había ganado la competencia, la gané yo, pero entonces ahí lo metemos en Pegata la noticia y Danilo, pues un tipo súper talentoso, dio un palo cabrón y pues está donde está hoy porque es un tipo talentoso. Así que, estoy todos estos años haciendo televisión, haciendo comedia en televisión, aprendiendo, porque yo no sabía un carajo. O sea, yo sé hacer stand-up comedy y eso es lo que yo sé hacer, no sé hacer, o sea, yo no sabía hacer más nada que no fuese stand-up comedy. Yo me puedo parar con un micrófono en escenario y le meto cabrón. Eso es a eso es a lo que yo me dedico, pero fui aprendiendo con Albert Rodríguez, con Marian Pabón, con Wanda, con todo el mundo, aprendí a hacer con Francie, con Sunshine definitivamente, aprendí a hacer personajes y aprendí a actuar poco a poco. Una mierda que sé hacer, pero lo hice. Pero nada, lo que quiero llevar con esto es que, o sea, yo no estaba buscando esto, fue algo que poco a poco fue surgiendo y oportunidades que fueron surgiendo. Poco a poco surgió eso, pasaron cinco, seis años, siete años, a los siete años de yo estar en televisión o ocho años es que me ofrecen estar en lo sé todo. Otra oportunidad súper cabrona porque empieza la gente a conocerme a mí como Alejandro Gil, como yo como persona, no como los personajes y empiezo a explorar otras cosas. No estaba haciendo algo bien cabrón en lo sé todo, o sea, no era como lo que yo quería hacer, pero volvemos, un tipo que pues tengo que coger experiencia y yo hago pues lo que me envían a hacer en televisión pues lo hago. Por eso quizás hay cosas que a ustedes no les gusten, quizás hay cosas que a mí no me gustan pero las hago como quiera porque es mi trabajo y le quiero meter cabrón y hay que respetar a los que te mandan a hacer lo que sea y nada, así yo creo. Anyways, sigo estando en televisión pero lo que quiero que ustedes entiendan es que en verdad mi sueño de mi vida que todos los que me siguen en mis redes son, o sea, yo quiero vivir de mis negocios que tengo los negocios que ustedes ya saben todos los negocios que tengo y los que estoy haciendo y los que se van a enterar que estoy haciendo cosas que no tengan que ver con el entretenimiento como que yo quiero vivir de las cosas que no tengan que ver con el entretenimiento y estoy bien claro con eso desde el día uno pero obviamente esta exposición en la televisión y en las redes etcétera pues me ayuda a hacer mis sueños realidad aparte de que si mi pasión es el stand-up comedy y yo pudiese vivir se los juro yo pudiese vivir de hacer un show al año de stand-up comedy hacer cuatro bellas artes la sala de 800 personas que se joda cuatro o cinco funciones y vivir de mis negocios y yo voy a estar lleno completamente dicho eso pues han pasado ya doce años de yo en guapa y entonces me llama Danilo ahora en noviembre bueno no Danilo me llama como en octubre y me dice que está hay unos movimientos a ver si si quiero estar en un programa de radio por la tarde cuando yo renuncié a Sal Soul yo se lo dije verdad a Juliet que Juliet está ahí se lo dije a todos mis compañeros verdad que lo dije yo dije si regreso a radio tiene que ser o en la nueva 9.4 o en Mega TV ¿cierto o no? cierto hace un año lo dije es sorprendente es sorprendente a Juliet le sorprende pero yo dije yo lo dije en enero cuando renuncié dije la única la única manera que yo regreso a televisión es en Mega TV en la Mega o en la nueva 9.4 full no hay más nada porque siento que ahí está el público que me sigue en las redes que son ustedes siento que en la 9.4 hay un público que es de mi edad es el público de 18 años hasta 44 años yo tengo 33 que es mi público ese es el público que yo si me trepo en una tarima hacer stand-up comedy ese es el público que me va a ver y entonces Danilo me llama y me dice mira te interesa yo le digo definitivo que es lo que hay y nada eso como que quedó en nada después Danilo me llama nuevamente y me dice mira papi esto se está moviendo te interesa te tendrías que ir de guapa porque la única manera de hacer este deal era como que SBS Puerto Rico quiere talentos que sean de SBS Puerto Rico que tú tienes o sea si yo quería radio tenía que coger televisión también en ese deal con Danilo porque Danilo necesitaba un partner en televisión porque Rocky se iba a ir y en radio pues también entonces querían pues unirlo esto empezó en noviembre pero entonces cayeron las vacaciones cayó el COVID cayó todo bueno el COVID ya está pero hay tantas cosas pasando en el momento negociaciones entonces el deal pues definitivamente tengo que coger mega TV tengo que coger tengo que renunciar a guapa para entonces también poder ir a radio y se forma este revolú que me senté a pensarlo súper bien no tengo nada que perder yo siento que en en el remix yo aprendí un montón pero definitivamente ya yo llevo 12 años ahí y siento que aunque yo estuviera dos o tres años más o cuatro años más pues iba a seguir haciendo lo mismo que no tengo problema porque estoy con mis panas jodiendo y no estoy en televisión por el dinero tampoco porque yo vivo de mis negocios y de las redes sociales yo no vivo del dinero de guapa porque o sea no es que es una paga cabrona pero como que me ofrecen esta oferta de crecimiento de que coño vas a estar en una emisora que es la emisora número uno del país en en el en el público que yo apelo el público que yo quiero obtener me ofrecen un programa en mega tv que yo soy la figura principal volvemos yo tengo que aportar como creativamente también al programa tengo más responsabilidades y es una oportunidad de experimentar cosas que quizás yo quiero hacer como como figura los personajes los voy a llevar varios personajes pero puedo hacer muchas cosas de mí como Alejandro Gil las cosas que a mí me gustan obviamente una oferta económica súper cool súper cabrona que me puede ayudar también a mí a a los negocios que yo tengo y los planes que yo tengo de negocios que ustedes todos saben esa oferta económica me puede ayudar a mí a crecer económicamente en unos movimientos chéveres que yo quiero hacer unas inversiones que yo quiero hacer y ese capital que me voy a ganar voy a usarlo para esas inversiones no lo voy a gastar no voy a estar en carros cabrones no voy a hacer viajes cabrones ese dinero que voy a recibir lo voy a invertir en unas cosas que ya el dinero está pautado para eso y va a crecer esta familia va a crecer ustedes conmigo me van a ver de otra manera van a conocerme de otra manera y el público es un público diferente es un público que no estoy llegando en guapa específicamente por el horario también que es diferente a las 10 de la noche hay muchos cambios anyways siento que mucha más gente me puede ver si estoy en radio o en televisión que si estoy en guapa solo y puedo llegarle a un público que yo quiero atraer que es un público que yo estoy bien seguro que si me ven haciendo stand up comedy la van a pasar cabrón como ustedes que si me están viendo yo les aseguro ustedes que si me ven en stand up comedy es otra cosa van a joder en el show así que tomé la decisión de irme fue una decisión bien difícil pero están todas estas cosas atrás que quizás ustedes entienden porque quizás ustedes me conocen de hace años porque me ven en las redes pero hay muchos son muchos factores que juegan en esto que si voy a extrañar guapa bien cabrón que si voy a extrañar a mis amigos del army mis compañeros de trabajo bien cabrón los extraño ahora mismo o sea yo quisiera estar con ellos ahora mismo jodiendo definitivamente si ustedes siguen el vlog ellos van a seguir estando porque nosotros semanalmente nos vamos a ver vamos a joder vamos a ir a comer vamos a grabar para el vlog vamos a grabar para el podcast o sea ellos no se van a ir simplemente que los martes los miércoles pues no voy a estar grabando en el backstage con ellos pero si vamos a estar saliendo y vamos a estar jodiendo o sea que nada de eso va a cambiar no se asusten que el corillo de guapa mis compañeros mis amigos no se van a ir de mis redes ni de mi vida tampoco tengo un horario bastante flexible con unas horas que ya estamos seteados ya tenemos la comida setead y cuando vamos a comer y cuando vamos a janguear dentro de la mierda esta del covid pero si lo extraño fue una decisión bien difícil pero teniendo en mente todos estos factores que hablé pues estoy bien seguro de lo que estoy haciendo creo que es una oportunidad de crecimiento y sé que Danilo y yo le vamos a meter cabrón o sea le vamos a dar duro le vamos a dar con todo nuestro corazón y espero que ustedes me apoyen en la sen guapa que ya no estoy sea en megatv sea en la nueva o sea donde sea que yo me mueva que ustedes estén porque en verdad le queremos dar algo bien cool así que nada como que quería decirles esto también quiero pedirles perdón a los que siguen el podcast del Embarré y del Get no he grabado estos días porque estoy grabando una película no puedo como que decir de qué carajo es la película no puedo grabar en el set tampoco por eso es que los blogs y el podcast no ha salido pero en febrero a principio de febrero termina la grabación de la película empiezo ya radio empiezo televisión entonces ya tengo mis horarios establecidos y ya todo va a seguir en su programación regular así que chequense el programa de nosotros de radio que vamos a estar de lunes a viernes de 3 de la tarde a 8 de la noche y los HP en Megatv vamos a estar de lunes a viernes a las 8 de la noche acabamos de cambiar el horario a las 8 de la noche así que nada como que quería decirles esto porque siempre entrevisto a la gente siempre pues pues hablo de los demás y no hablo de mí así que quería abrirme espero verdad que me apoyen y nada nos vemos en Megatv y en los HP y el blog que sale el jueves está bien cabrón porque es mi último día en WAPA está la grabación del último día como me despidieron mis compañeros doy un mensaje también a mis compañeros ahí así que y a todo WAPA también así que chequense el próximo blog en mi canal de YouTube Alejandro Gil suscríbanse denle like y gracias por el aployo ya lo le me dio cabrón y acabo de decir aployo al final al final no siempre la caga así que gente salud gracias por el apoyo los quiero mucho nos vemos en el blog el jueves y nos vemos aquí en las redes nos vemos chequeamos nos vemos gente cuídense bye